Bueno, ubicados en el barrio Villanueva, a pocos metros de lo que es el establecimiento educativo NENI 2023, extensión 164, bueno, estamos hablando hoy, 4 de marzo, comienzo de clases, pero no para todos los establecimientos educativos, por lo menos este, hoy no comenzó las clases, pero tenemos testimonios, testimonios que son desgarradores, interesantes, preocupantes, que tienen que ver con el consejo educativo y justamente preocupan porque hay muchos chicos que hoy no arrancan las clases, no solamente por un paro docente o porque la situación actual del país no lo permite, sino que no arrancan las clases porque la infraestructura de este lugar no lo permite, o sea, esto es una locura para la gente, una locura entenderlo, nosotros mismos estamos preocupados si vinimos acá a hablar con las madres para que nos expliquen al respecto la situación, que bueno, es preocupante, genera preocupación y me imagino que ustedes, a raíz de esta reunión, se reunieron, ¿no es cierto?, con la gente que tiene que ver con esto y ¿qué es lo que les dijeron? Bueno, hoy tuvimos la reunión a las 8 de la mañana con la directora Cristina González y las maestras, Ale y Norma, y ellos lo que nos manifestaron es que no se pueden empezar las clases porque no tienen donde estudiar los chicos, no hay techo, no hay electricidad, no hay agua, entonces no tienen cómo empezar, ya tienen toda la intención, pero no tienen lugar donde dar clases. Nosotros desde el año pasado estamos reclamando, logramos que supuestamente vengan, pero vinieron, el 7 de febrero se presentó el arquitecto, ingeniero, no sé quién, vinieron, empezaron la obra, pero un día, de un día para otro le dijeron que no hay más materiales y no hay más presupuesto, y quedó ahí. Bueno, pero previo a esto estaba establecido justamente que se realice la construcción, ¿no? Sí, después de que nosotros hicimos el reclamo, hicimos viral y llegamos hasta que tuvimos que llegar no sé a quién, pero empezaron, sí, porque nosotros nos movimos, porque desde el lado de ellos ya no pueden hacer nada, entonces los padres dijimos, yo no quiero que mi hija venga a un lugar así, te da tristeza, no tienen un juego, mirá, no tienen nada, si salen acá, a la mugre salen, no tienen dónde estar, tienen que tenerle ahí adentro con el calor, el año pasado, con ese calor infernal en la oscuridad daban clases, o sea que la intención de la maestra de dar clases está, pero no tenemos dónde. Bueno, refresquemos un poco la memoria de los televidentes, el año pasado ya el problema de la luz acá en este mismo establecimiento, hoy ya no es solo la luz. Y sí, es todo, porque vieron mal hoy entramos, porque la madre nos hizo entrar adentro, vinieron a reflaccionar, pero no terminaron la obra, entonces quedamos en la nada. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿A dónde están? Nuestros chicos están en casa, y el resto están dando clases. ¿Y los nuestros? ¿En el Consejo Educativo qué solucionan? ¿Qué respuesta? Nos quedaron en pausa, ¿cómo van a quedar en pausa en la obra? O sea, queremos solución. Si no nos solucionan ellos, vamos a ir hasta donde sea para que nuestros chicos tengan clases, y como que nuestros chicos este año se egresan. Y estamos haciendo esto también para los chicos que vienen, que son nuevos, que ven esto, y ¿quién gana lo van a tener? O sea, ¿quién nos va a dar respuesta? Eso queremos, que vengan a terminar la obra. Nada más. Somos tres mamás, pero creo que con tres hacemos milagros acá. Y aparte, teniendo en cuenta que ya esta es la semana del inicio de clases, ustedes, por ejemplo, con esta situación, ¿qué le dijeron? ¿Dónde van a estudiar sus chicos, por ejemplo? Nuestros chicos ahora nos dieron la posibilidad de un salón en la extensión 200, una hora, y no nos sirve. ¿Una hora de clase? Una hora de clase. Porque van a compartir el salón. Las dos salitas van a compartir un salón. Y son tres horas de clase, y tienen que dividir. Y acá, decime, ¿de dónde estamos? Yo tengo vehículo para llevar a mi hija. Ella no tiene. ¿Entendés? Tienen que ir caminando, ¿te imaginas todo el trabajo? O sea, a los chicos, un nene de cuatro años te va a caminar, ya desde acá no quieren venir hasta acá. Es lejos. Nos dijeron que los chicos, que ellos nos dan la posibilidad de que no vayan los chicos. O sea, van a perder el año. Y el año que viene, ¿qué hacen? Es verdad. Y bueno, esperemos que esto llegue a los oídos, y bueno, no solo a los oídos, que se solucione esto. Realmente conocemos el poder que tienen los medios de comunicación. Ya se ha visto también el año pasado, y esperemos que esto se solucione pronto, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que buscamos desde el año pasado ya con los padres. Bueno, siempre somos tres, y bueno, vamos a luchar por que nuestros hijos tengan algo donde estar, poder estudiar y aprender. Bueno, agradecerle a ustedes, madres, porque son la cara hoy visible. Tal vez algunos docentes no lo pueden hacer, y bueno, nosotros continuamos con esto. Bueno, deplorable, la verdad, no existe otro término para definir esto. Bueno, desde acá nosotros vamos a continuar con más información. Gracias. 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 Gracias.